Bien, y nos vamos ahora al Cusco, donde los artesanos de Canchis elaboran tejidos de alta calidad que son adquiridos por turistas tanto nacionales y del exterior. Un proyecto que se realiza en esta provincia y que busca revalorar este trabajo tradicional andino que data de cientos de años. Las diestras manos de Don Remigio Pucho León, artesano de la provincia de Canchis, elabora los ponchos que teje desde hace más de 40 años en Pitumarca, gracias a que sus abuelos le transmitieron la técnica. En el mundo es muy reconocida la textilería peruana, pero las verdaderas obras de arte de nuestros artesanos pasan por todo un proceso que pocos conocen. Desde chiquito, desde los 18 años. ¿Quién le enseñó? Mis abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, así. Sí, eso hacía. ¿Y usted también está enseñando a sus hijos? Sí, ahora estoy enseñando en mi asociación a mis compañeros, a mis hijos, así. Hilando Culturas es un proyecto liderado por la ONG Soluciones Prácticas, que busca revalorar el tejido tradicional andino como hace miles de años. Los hombres y mujeres aún dominan esta actividad que está ligada a la cultura viva, en la casa de Tupac Amaru, en Tinta. A diario visitantes extranjeros y nacionales se quedan sorprendidos con este arte. Lo que nos sirve este centro es para que el visitante pueda entender todo el proceso que hay detrás de la producción de una prenda textil. Todo el valor cultural, histórico, natural que existe y pueda realmente darle ese valor agregado al producto. La iconografía de la cultura ancestral y un fino acabado encanta a quienes adquieren este producto. Poco a poco las prendas que se tejen van ganando admiradores en mercados exigentes. El tejido desde las culturas pre-incas ha sido, tal vez, la mejor manifestación de la vivencia humana en Canchis. La preservación de esta milenaria tradición, que es fuente de información cultural de la cosmovisión andina a través del gobierno y entidades privadas, sirve para mejorar la calidad de vida de nuestros artesanos. Muy bien, con estas imágenes tan bonitas nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y continúen disfrutando de TV Perú. Chao.